Un hombre fue encontrado sin vida cerca del recinto Los Ángeles, esto en el cantón Daule de la provincia del Guayas. El cadáver que presentaba varios impactos de bala fue trasladado a Guayaquil y hasta el cierre de nuestra emisión informativa no había sido identificado. Euclides Cortés fue una de las personas que lo vio cuando estaba tirado, a un lado de esa vía y con varios disparos en su cuerpo. La noche de ese sábado cuando pasaba en su camioneta y junto a varios amigos al recinto Los Ángeles en el cantón Daule, llamaron inmediatamente a la policía. Yo venía a Santa Lucía, veníamos nosotros y cuando ya vimos aquí que estaba la policía, estaban aquí con el cadáver. Ahí decían los señores, los señores policías decían que era un tiro aquí en la frente y por aquí por la... Es que lo vienen... Sí que será, pues porque será que lo vieron, lo han venido, lo han muerto por aquí. En la vestimenta del fallecido no habían documentos personales y se presume que fue asaltado y luego lo dejaron en ese lugar, sin sus pertenencias y sin la vida. De gente mala que pasa, dejando botada. ¿Este sector se ha tornado... Sí, ahorita se ha tornado bastante complicado, sí. ¿Ya es botado? Botado, lo roban por aquí, asaltan las motas, las llevan. El cadáver fue trasladado hasta el laboratorio de criminalística de Guayaquil, donde le realizaron la autopsia. Tiene aproximadamente 45 años y la policía investiga las causas de ese crimen, que sorprendió los habitantes y conductores que utilizan frecuentemente esa carretera, informó Charlie Pisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!